Bueno, yo espero en Valencia, pues como el que estamos viendo todos, pues desde que llegó Pesic, es un equipo muy, muy, muy duro, creo que defensivamente son uno de los mejores equipos de la Liga, sin duda, y lo están demostrando, uno de los mejores de Europa, y pues bueno, creo que aunque tengan una semana muy dura donde van a jugar muchos partidos, seguro que el domingo estarán también muy metalizados para sacar nuestro partido adelante en Valencia, ellos cuentan con ello y es normal. Bueno, yo creo que Valencia, para ganarle a Valencia, creo que aparte de seguir a varios jugadores que yo creo que son un equipo muy completo, un bloque que cualquier día un jugador te puede hacer mucho daño, evidentemente pues está claro que uno de los referentes ofensivos es Rafa, que siempre da al máximo, siempre está ayudando muchísimo al equipo, pero bueno, como te digo, es una plantilla muy extensa en la que cualquier jugador en un momento dado te puede hacer un gran partido y amargarte un poco la tarde. Evidentemente pues he pasado cuatro años ahí muy buenos y tengo muchos amigos, la verdad es que guardo muy, muy buenos recuerdos y es una ciudad que siempre llevaré en mi cabeza. Yo hablo periódicamente con varios jugadores que estaban cuando yo estaba ahí y bueno, sé que les está yendo muy bien y estoy muy contento por ellos, esta semana para ellos es muy dura porque tienen una eliminatoria muy importante en Euroliga y bueno, pues vamos hablando periódicamente y nos comentamos cómo va la temporada y también hablamos de cosas personales y la verdad es que tenemos, con algunos jugadores tengo una amistad muy, muy grande.